Y ha llegado el día D para el Turismo Carretera que finalmente empieza a despedir su fase regular y se encara para prepararse para la Copa de Oro y la Copa de Plata. Pero antes debe disputar su última fecha de la fase regular, la que definirá los 12 pilotos tanto en el certamen DTC como en el DTC Pista que pelearán por el título 2012. En el caso del DTC, 31 pilotos son los que tienen chances matemáticas. Ya 7 de ellos han asegurado su presencia en la post-temporada. Por supuesto que ellos son Matías Rossi, quien a su vez ha asegurado el título de la fase regular, lo que le permite arrancar con 7 unidades para la Copa de Oro. También Néstor Giolami, Guillermo Hortel y Cristian Ledesma, Gabriel Ponce de León, por ahora el único Ford que tiene asegurada su presencia en la estancia definitoria. Jonathan Castellano y Sergio Aló, quien ganó en Buenos Aires, son los 7 pilotos que ya han obtenido su boleto para la definición del certamen que serán las últimas 5 fechas de la temporada, arrancando por Junín, que será la fecha siguiente a Paraná. Después de ellos hay un tígado grupo de pilotos, entre los cuales algunos hoy están entre los 12, pero no tienen todavía su boleto asegurado. Sin duda es los más encumbrados en ese orden de poder llegar a asegurar sus chances, incluso antes de la competencia final podrían llegar a ser, entre otros, Mauro Yalombardo, Don Reto Fontana o Juan Bautista de Benedetti, por mencionar algunos, aunque esto tampoco es una garantía de que lleguen a sumar, en caso de ganar la clasificación y su serie, o sea, obtener 7 unidades directas antes de los puntos gordos de la final. Pero por supuesto están dentro de esa consideración. Mencionamos a Yalombardo, a Fontana y ambos tienen motor Ford, en el caso de Yalombardo, Cherokee, en el caso de Fontana o Nettorino. ¿Por qué decimos esto? Porque se ha hablado mucho de los motores y también se ha hablado mucho del cambio reglamentario, sobre todo para los impulsores Ford, que han estado en la picota en estos últimos días y en estas últimas semanas, sobre todo después de la performance no muy buena que la marca dejó en la visita que hicieron al Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires, cuando Chevrolet tuvo un paseo casi triunfal en el autódromo porteño, ocupando los primeros cuatro lugares con la victoria de Sergio Ló. Muchos habló a lo largo de los días que pasaron desde la competencia de Buenos Aires hasta este fin de semana respecto al rendimiento que los impulsores de la marca del óvalo podían llegar a tener en Paraná. Circuito que históricamente se ha presentado como favorable a la marca, pero en este turismo carretera tan cambiante, de tiempos tan distintos, donde a veces ya casi la aerodinamia termina siendo muy misteriosa en cuanto a los rendimientos sorprendentes que puede llegar a haber. Venimos de la última cita en Paraná a principios de marzo con victorio en Chevrolet, curiosamente de Leonel Pernia. Hoy Leonel Pernia está en el límite para ingresar entre los 12 clasificados. Pero volviendo un poco al rendimiento de Ford, para ser más específicos, varios preparadores emitieron su opinión en esta previa dejando en claro cómo podría llegar a ser el desempeño de ellos. Por ejemplo, en declaraciones radiales, Alberto Canapino habló que los motores de Ford podían llegar a mostrar el 50% de su verdadero potencial. Prácticamente por el poco tiempo que han tenido no podrán desarrollar toda la potencia que estos motores de 3,2 litros por el aumento de cilindrada van a tener en la visita. Por supuesto que van a ganar 7 a 8 décimas estos cambios y eso es mucho, ya expresó Canapino, lo que marca la gran ventaja y el favoritismo que los Ford van a tener en cuanto a este cambio reglamentario. Lo cual también ha levantado la polémica con los usuarios de las otras marcas, las polémicas declaraciones de Rossi diciendo que esto no era serio. También algunas otras declaraciones de gente que hoy está fuera del ambiente de turismo carretera como el caso de Fernando Hidalgo en su momento jefe de equipo del Haas Racing Team hoy equipo llamado PSG State Team por todo lo que conocemos por la lamentable muerte de Guido Faraci. Este equipo hoy se encuentra fuera de la categoría y Hidalgo recordaba mucho lo que pasó en el año 2008 cuando se implementó la Copa de Oro en aquel momento para salvar una temporada que como venía iba a ser nuevamente un monólogo en este caso para Juan Manuel Silva que tenía un andar demoledor con aquel Ford del JP Racing y se inventó la Copa de Oro con el pretexto de darle una definición de formato diferente al turismo carretera. De ahí es que hoy tenemos definiciones de post-temporada desde aquel entonces. Por supuesto que también otro preparador que ha expresado su opinión respecto de esto ha sido Johnny Laborito reconocido preparador de Dolores y uno de los hombres fundamentales de estos últimos tiempos del TC ganador de varios campeonatos donde hablaba de que podía llegar a ver de 5 a 6 caballos más en los motores para Paraná y de 10 a 12 para Junín lo que habla de un desarrollo de potencia mucho más importante que el que tenían hasta ahora los impulsores Ford. Es bueno, es malo técnicamente para el espectáculo y uno si mira lo que ha sido la temporada regular del TC no encuentra muchas carreras demasiado atractivas pero también es cierto que el rendimiento de la marca Ford no ha sido sobresaliente en cuanto a triunfos en la temporada solo Leonel Ugalde y Juan Bautista de Benedictis han podido festejar por la marca del óvalo en toda la temporada. De hecho, ha sido muy difícil encontrar Ford peleando en los primeros lugares de la punta en algunas de las competencias más allá de que algunos han sido muy regulares como el caso de Ponce de León o Yalombardo que han sumado buenos puntos y les han permitido estar hasta ahora dentro de los 12 clasificados ya Ponce de León aseguró su presencia en la post temporada todavía hay que ver qué pasa con Yalombardo que si bien está cerca aún no está dentro y Juan Bautista de Benedictis que viene teniendo un año muy destacado con actuaciones muy buenas recordemos justamente mencionamos él es otro de los ganadores de la marca con en la competencia de Río Cuarto el que fue ganador ustedes recordarán a principios de la temporada fue Leonel Ugalde pero su realidad hoy es muy distinta él está con impulsores propios para esta cita y obviamente está bastante preocupado por el rendimiento de su auto que no ha sido el mejor tengamos en cuenta que no está tan lejos si uno lo ve de los últimos lugares de los que ingresan a la Copa de Oro pero queda claro que va a tener que hacer una muy buena suma por lo menos tendría que hasta ganar su serie y después obtener una buena suma en la final y eso aún no le asegura tampoco estar en la post temporada porque tiene por lo menos no menos de 7 pilotos arriba de él que pueden también sumar mejor puntaje que él y hasta dejarlos fuera otro también que está con chances matemáticas de la marca de Lobo a los Diego Metin pero está ahí también muy cerca no está tan lejos pero como le vuelvo a decir aunque parezcan pocos puntos pueden hasta ser decisivos no nos olvidemos que a veces esto de la especulación que se hace para no cargar tantos kilos y querer sumar puntos puede terminar siendo contraproducente a veces sale bien a veces sale mal por ahí el hecho de que esta temporada haya habido dos autos en la fase regular que han marcado una diferencia sobre el resto como el de Matías Rossi o el de Néstor Giorami ha un poco rompido este esquema o que se ha tratado de instalar sobre el hecho de ganar a su vez teniendo kilos o no teniéndolos es cierto que también no ha faltado la polémica en esta copa de oro respecto a los rendimientos sobresalientes que los impulsores Cherokee han tenido sobre los Torinos caso de Giorami caso de Fontana quien hoy está también cerca de ingresar a la copa de oro está dentro de los 12 pero aún no ha asegurado su presencia y de Martín Ponte ha tenido parciales muy buenos pero aún no ha ganado y está muy comprometido aún sus posibilidades de ingresar siendo uno de los pilotos que más complicaciones ha tenido con el tema presupuestario tema que ha estado en boca de muchos a lo largo de todas estas semanas hablando de lo que fueron las pruebas en esta previa ha habido tiempos bastante interesantes para pensar en lo que puede llegar a suceder si bien por ejemplo compió su planta impulsora las pruebas Diego Aventín metió un tiempo de 1.28.5 en La Plata en cuanto a Doge que también ha sufrido cambios reglamentarios con la pérdida de kilos lo mejor ha estado cerca de Jonathan Castellano pero ya está en la próxima fase del torneo lo que va a ser la post temporada con 1.28.8 y después tenemos a Espataro con 1.29.5 estos son los tiempos de pruebas como en La Plata Espataro que ha tenido una muy buena actuación en Buenos Aires y viene mejorando progresivamente su rendimiento por supuesto todavía no está asegurada su presencia en la post temporada está ingresando hoy por estar dentro de los 12 pero no tiene tampoco su chance de asegurada 24 pilotos para 5 plazas que quedan disponibles son los que van a pelear por ingresar en la clasificación a la Copa de Oro estos no son pocos los apellidos que pueden llegar a quedar afuera imagínense que no van a ingresar todos y no son pocos los apellidos de peso que pueden quedar fuera de esta lucha Agustín Carapino Mariano Altuna Diego Aventín José María López Martín Ponte por su temporada destacada Juan Pablo Janini animador habitualmente de algunas competencias finales el mencionado Ugalde que arrancó ganando la temporada Ugalde ganó y fue una de sus mayores sumas de puntos después prácticamente toda la temporada no sumó muy fuerte y esto lo complicó muchos habló a partir de eso del tema de los kilos y de la victoria cuánto se paga en cuanto a rendimiento Omar Elguni Martínez quien algunos dicen que ya aseguró su continuidad para el año próximo dentro del automovilismo después de aquella bomba tirada a principios de marzo donde él dijo que iba a ser su último año en el automovilismo aparentemente seguiría compitiendo y va a Paraná a correr de local y a tratar de conseguir casi un milagro ya que no tiene muchos puntos para por ahora está fuera de los que clasifican y tiene ocho pilotos arriba de él que pueden llegar a ingresar por lo que tendrá que hacer una muy buena suma de puntos para que tenga una idea tendría que prácticamente ganar y esperar a ver qué puede llegar a suceder respecto a los que estén más arriba de él hay pilotos también que tienen prácticamente chances nulas de ingresar en cuanto a usuarios de la marca Ford como Silva Maximiliano Juan Prospero Bonelli Matías Jarab también y por supuesto hablando de pilotos de Dodge Claudio Kohler que está ahí en el límite Kohler tiene que prácticamente ganar ganar todo o sea clasificación serie final y esperar prácticamente un milagro para que pueda estar dentro de los 12 de la copa de oro ni hablar de Martín Basso Martín Basso ganó recuerden la competencia de Termas otro también muy comprometido con sus chances si hablamos de Chevrolet Chevrolet como ya sabemos ha sido la marca que más favoritismo ha tenido durante esta fase regular de hecho ha tenido varios usuarios de la marca con muy buenos rendimientos empezando por Matías Rossi ganador de la regular y piloto que ha asegurado ya sus 7 puntos para esta copa de oro es decisivo esto teniendo en cuenta el rendimiento de Rossi a lo largo de la regular y recordemos algunos rendimientos de pilotos en las copas de oro pasadas en relación a sus temporadas regulares el caso de Ponce de León por ejemplo que tenía un auto muy bueno ustedes recordarán en el año 2010 y después en la copa de oro se vino abajo ese auto por completo después ni hablar en 2009 cuando los dos en su momento marcaban la diferencia llegaban a sorprender como el caso de Fontana y después quedaron ahí muy lejos de la lucha también en 2010 había autos dos destacados como Castellano ustedes recordarán Castellano y Angelini Juan Marcos Angelini por ejemplo hoy que realmente tiene chances muy escasas de ingresar cuando ha estado en las últimas dos copas de oro por lo que habrá que ver qué puede llegar a pasar con estos autos que además en el caso de los dos tienen el cambio reglamentario de los 30 kilos y el anclaje de suspensión lo que habrá que ver cuánto les puede llegar a favorecer respecto a su rendimiento en Paraná volviendo al tema de Chevrolet y ya prácticamente para cerrar esta primera parte de la previa del fin de semana hay usuarios que han tenido una recuperación asombrosa en las últimas competencias pero que aún no han conseguido la victoria el caso de Guillermo Hortelli Guillermo Hortelli aún no ha ganado en esta temporada viene a hacer una muy buena carrera en Buenos Aires pero aún no ha conseguido la victoria después tenemos a Ledesma que ganó en Rafaela y que además cuenta con un auto muy superior muy superlativo a lo que realmente él viene mostrando quería corregirme fue Rossi quien alcanzó la victoria en Rafaela de Ledesma ganó en otra competencia siguiente a Rafaela quiero pedir las disculpas anticipadas en esta previa para cerrar sin dudas también hay usuarios de Chevrolet que están al límite Mariano Tuna habitualmente piloto regular en cuanto a suma de puntos está hoy dos puntos un punto y medio abajo de los que ingresan a la copa de oro también Agustín Canapino aunque Agustín Canapino viene con un presente muy diferente ha mejorado mucho en las últimas competencias José María Pechito López piloto que el año pasado ingresó holgadamente a la definición por el título este año está un poco más comprometido con sus chances en fin aquellos que han tenido posibilidades de estar en la copa del año pasado prácticamente todos pueden tener posibilidad de estar en este año solo hay uno que sabemos lamentablemente no tiene esas posibilidades y es Guido Falacci porque no hay uno es que no hay uno que hemos cambiado lo que sabemos que hemos es imprescindible ... Gracias.